Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, instalados en el mediodía de este sábado con la posibilidad de contarles de todo ese proceso magnífico que es recibir a los nuevos estudiantes en nuestra Casa de Altos Estudios. Estaremos hablando de eso en nuestro programa. Vamos a encontrarnos con los contenidos. Gracias por ver el video. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en la compañía del arquitecto Juan Pablo Lanes. Y esto que ahora está ocurriendo en muchos de los hogares, decidir tratar de elegir a qué institución educativa, cuando salís del nivel medio, a dónde vas a ir. Y al haber ofertas dentro del rubro en el que está la tecnológica, es una de las opciones que hay en Tucumán. Y él nos va a contar de la experiencia con su hijo Matías, que hizo acá la Tecnicatura Universitaria de Programación. Arqui, el gusto de tenerte. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco. Esto me da la oportunidad, digamos, de hablar no solamente de mi hijo, sino el compromiso que yo tengo. Yo pertenezco al grupo de padres TEA Tucumán. TEA significa Trastorno en el Espectro Autista. Mi hijo, como sabrás, fue diagnosticado de los cuatro años de autismo. Fue muy duro para la familia, pero tomamos, gracias a los médicos que lo trataron, el apoyo incondicional para podernos orientar de cómo sacarlo adelante, a mi hijo. Mi hijo hizo jardín normalmente, hizo después la primaria, terminó la primaria, pasó al secundario. Y cuando llegó el momento de la elección para una carrera, voy a contar una anécdota que es muy graciosa. Cuando tenía a mi hijo 13 años, estábamos de vacaciones, de invierno, en Buenos Aires. Caminando por 11, mi hijo se da vuelta y señalando un cartel, me dice, papá, yo quiero estudiar eso. Nos miramos, nos miramos con mi mujer y decíamos, quiere ser comerciante. Porque no se... Claro, claro. Predomina eso. Predomina los negocios y todo. Sí, sí. La cosa es que vemos un cartel que decía Leonardo da Vinci, técnico en videojuegos. Y él me dijo, papá, yo quiero ser programador en videojuegos para computadoras y celulares. Qué claro, ¿no? Yo, en ese momento, con mi mujer nos reímos, porque él tenía 13 años. Y para nosotros nos parecía algo... Muy alejado, claro. Muy reciente. Y la idea de un papá y de todos los papás es que terminen las etapas. O sea, yo digo, bueno, cuando terminen el secundario o estemos a punto de terminar el secundario, seguramente se habrá olvidado, me va a decir, papá, quiero ser bombero o lo que sea. No, ya desde los 13 años no tenía claro qué es lo que él quería estudiar. Qué estupendo, claro, qué bien. Y el tema fue, cuando terminó el secundario, él fue a Buenos Aires, mi mujer lo llevó, y bueno, tuvieron algunas entrevistas, y él veía que las cosas eran muy caras allá, muy distantes. Y decidió estudiar acá. Empezamos a buscar en distintas facultades para ver qué posibilidades hay, digamos, de hacer la tecnicatura en programación. Mi hijo, él quería algo específico. Y yo le dije que no había una carrera específica como a él le gustaba. Pero esta carrera de la tecnicatura universitaria en programación le daba la amplitud para poder programar, no solamente el tema... Yo le dije a él, ¿qué pasa si viene un farmacéutico que tiene una cadena de farmacias y te ofrece que le hagas un programa para su farmacia y vos le rechazarías? Y él me dijo, no. Entonces, bueno, todo eso, digamos, todo esto es más largo, pero más o menos traté de hacer una síntesis de que él encara esto para nosotros, como papás, y para él cada etapa es todo nuevo, conocer el secundario es un mundo, la universidad es un universo. Y mucho más para ellos, porque nuestros hijos con autismo, que valga la aclaración, no es una enfermedad, sino es una condición. Mi hijo tiene lo que se llama síndrome de Asperger, que vendría a ser el autismo más leve. No por eso significa que no tenga sus complicaciones y todo lo demás. Eso es más por el lado emocional que por la parte cognitiva. Sí. Le cuesta mucho la sociabilización. Lo que justamente yo lo que quería es que él entre a la universidad y conozca y se roce con la gente, con los profesores y con este mundo. Más que vos vienes de una facultad que es tremendamente... Mucho más. Yo cuando entré, éramos en ese momento 750 en la carrera de arquitectura. Por supuesto, después fueron dejando. Claro. Ya en segundo año éramos 400, pero la carrera son seis años. De todos modos, como le digo, para ellos, es un mundo nuevo. Y bueno, estaba esa incertidumbre de cómo él se iba a integrar. Claro. O realmente iba a decir, papá, la verdad no me gusta. O papá, mira, nada. Nada, todo lo contrario. Lo vi enchufado, entusiasmado. Pero lo más importante fue la empatía que tuvo la universidad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán. Oferta académica de carreras de pregrado. Tecnicatura universitaria en mantenimiento industrial. Tecnicatura universitaria en mecatrónica. Tecnicatura universitaria en higiene y seguridad del trabajo. Licenciatura en tecnología educativa. Informes e inscripción a partir del 1 de febrero de 2023. Empedelía de Tecnicaturas y Licenciaturas. Rivadavia 1050. Planta Baja. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán. Oferta académica de carrera de pregrado. Extensión a única concepción. Inscripciones abiertas a partir del 1 de febrero. Tecnicatura universitaria en logística. Tecnicatura universitaria en programación. Tecnicatura universitaria en mecatrónica. Tecnicatura universitaria en mantenimiento industrial. Tecnicatura universitaria en higiene y seguridad en el trabajo. Licenciatura en tecnología educativa. Informes e inscripción. Avenida Alfonsín 1560. Concepción. Arqui, Juan Pablo Olanes. El tema de esta experiencia hermosa de venir y dar tu testimonio con respecto a tu hijo Matías. Pero ustedes en este grupo está abierto a papis y mamis que tengan chicos en la misma condición de Matías. ¿Cómo hacen para reunirse? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es la mecánica para sumarse? Bien. Nosotros no somos una ONG. Somos un grupo de papás que tenemos los mismos objetivos. Yo no le llamo problema porque muchos dicen que, y lo escuché decir por gente, tu hijo es un problema. Dios puso en mi casa una persona maravillosa porque son seres extraordinarios de un corazón, son muy nobles, son personas sinceras, no tienen maldad. Y bueno, todo eso, como les decía recién, tenemos un grupo en donde acompañamos a otros papás que recién les empiezan a dar el diagnóstico, que es durísimo. Pero, a diferencia del momento de mi época donde no había contención, hoy sí, este largo caminar, esta larga experiencia, nos ayudó a poder contener y apoyar a los papás y demostrar que sí se puede. Claro. Que hay, existe la posibilidad de salir, siempre y cuando haya un compromiso de los propios padres hacia sus hijos, porque también hay padres que hacen una negación, que eso también es parte, es, no digo normal, pero sí sucede. Es una posibilidad, claro. Sí, sí, es una posibilidad. Entonces, si los padres, los dos, se comprometen con el hijo, porque hay que hacer, es muy importante la estimulación temprana, y nosotros tenemos los profesionales, los equipos interdisciplinarios, las leyes para manejarse ante distintas situaciones, Algo que le decimos a los padres, es muy importante formarse e informarse, o sea, leer también. Tenemos una página, un link donde usted, como cualquier papá que tiene, puede sumarse al grupo y manifestar lo que usted está pasando y todo lo demás. Y lo que hacemos es tratar de apoyarlo, ¿no es cierto?, y orientarlo en sus necesidades. Seguro. Porque a veces... ¿Cuál es esa página, Arqui? Es un link que ya... Lo vamos a poner en el Zócalo. Lo vamos a... Exactamente. Y bueno, acá no hay caciques, o sea, no hay un... Pero sí tenemos un referente que se llama Fabián Rivas, que él también tiene una hijita, también con autismo. Pero con él y con otros papás hemos empezado a hacer esta movida, como dirían hoy los chicos. Y hoy los padres tienen una visión mucho más esperanzadora de todo esto, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento principalmente a la universidad, como le decía, no me abrieron una puerta. Me extendieron los brazos a mí, a mi familia y especialmente a Matías. Y todo el mérito es de él, porque como papás nosotros lo que hacemos es acompañarlos en las decisiones que ellos tomen. Seguro. En tratar de orientarlos. Pero el que va a rendir es él y el que aprueba es él. Y el que se recibe es él. Claro. Y el que el día de mañana va a ser él, el que va a ser el profesional. Nosotros no. Así que bueno, nada. Bueno, qué hermoso, Arqui, que hayas venido a darnos esto que para toda la comunidad universitaria es enorme. Es una corona de laureles que le calzás al esfuerzo individual que se convierte en la imagen colectiva de la facultad. Bueno, qué lindo, qué hermoso testimonio. Bueno, le agradezco infinitamente a usted, a la universidad, que me haya dado la posibilidad de dar el testimonio. Y detrás mío hay muchos papás que están angustiados, que están afligidos porque no saben qué van a pasar con sus hijos. Y bueno, esto es un bálsamo. Es una luz de esperanza para demostrar que sí se puede. Que con el apoyo de la universidad y de los profesionales se puede salir adelante y se puede lograr los objetivos que uno se propone. Seguro. Gracias, Arqui. Muy amable. Saludos, Matías. Muchas gracias. El arquitecto Juan Pablo Lanes, hablándonos de la experiencia hermosa con su hijo, con Matías Lanes, que ahora es un flamante técnico universitario en programación. Ya volvemos. Ahora en UTN Televisión estamos en la compañía de la especialista e ingeniera María del Carmen Venecia, que es secretaria, ¿sí? Sí, de gestión. Secretaria de gestión de ciclos de licenciaturas y carreras cortas. Bueno, mucho para un sello, pero bueno, es la responsabilidad que le toca, ¿no? Es así. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenida, como es. Bueno, nosotros, por un lado, con la noticia, el comentario del boom, que es la tecnicatura en programación, ya no dan abasto. Es así. Y estamos hablando de que van a cursar recién en 2023. En marzo de 2023, efectivamente. Qué bárbaro, qué increíble. Sí. ¿Es gente tan responsable? ¿O siguen a la manada? ¿Quieren todos saber programación? Sucede que hay una necesidad real en el medio de programadores. También se ha instalado desde los medios de comunicación. Esto de el programador tiene una muy buena entrada económica. Y, de pronto, una carrera de dos años que da una independencia laboral, está en los últimos tres o cuatro años creciendo casi exponencialmente. Este año hemos hecho la inscripción en una semana y hemos llenado prácticamente 400 cupos. De pronto, hay algunas personas que han tenido dificultad con la entrega de las certificaciones de los colegios y demás. Además, tenemos una lista de espera. Pero las otras personas ya están confirmadas en esos puestos. Perfectamente, claro. De todas formas, no es nuestra única carrera, no es la única opción. Y lo que queremos que entiendan, tanto los papás, porque muchas veces en esto de la carrera corta, está el chico que recién sale de secundaria y el papá o la mamá lo traen de la mano. Y también están las otras personas que, habiendo elegido otras carreras en otros momentos, deciden intentar por este lado. Nosotros lo que queremos que quede claro con los papás y con los chicos es que la tecnológica ofrece carreras cortas para que tengan una salida laboral inmediata. La tecnicatura en mantenimiento industrial, que es la tecnicatura que lleva más años abierta. Y sin embargo, en este 2023 vamos a tener en seis anexos la tecnicatura abierta. ¿Por qué? Porque a donde se abre un parque industrial se necesita un técnico en mantenimiento. Porque donde hay una fábrica que está dando de comer a un pueblo, se necesitan técnicos de mantenimiento. Y cuánto mejor que sean locales. Entonces, ese es el sentido de esta apertura de la tecnológica hacia los pueblos del interior tucumano para poder llevar las carreras y dar respuestas. Lo mismo ocurre con Mecatrónica, que es nuestra carrera con Viras al Futuro. Tenemos muy buenos resultados y la inserción de los chicos es prácticamente total. Claro. Y ahora aparecen en esa grilla de ofrecimientos prestigiosos, que tienen muchos antecedentes, que tienen agresados que trabajan en puestos de mucha expectación y responsabilidad. Esto lo digo por chequear personalmente muchos jóvenes amigos. También dos carreras que son tremendas. Que si yo tuviese que decidir, estaría inscribiéndome en una de ellas. Una es de energías sustentables. Sí, la Tecnicatura en Energías Sustentables sería el pregrado de todo lo que es el sector ambiental, que es una preocupación de la tecnológica a nivel rectorado. Tenemos el pregrado. Próximamente habrá novedades para el grado, con una licenciatura y está la carrera de posgrado. O sea, marcando una línea de lo que es importante realmente para la tecnológica y es el respeto y el cuidado del ambiente. Las energías, la Tecnicatura en Energías Sustentables, va a arrancar también en 2023. Va a arrancar también en 2023. Tenemos alguna expectativa de estudiantes que no tenían idea de cómo era esta carrera. Y bueno, empezar a contarles que podemos... Hay muchos tipos de energía que no necesariamente se tienen que desarrollar en Tucumán, que en otros lugares están requiriendo especialistas en estos temas. Hay en distintas regionales, pero de Córdoba para arriba. Somos los únicos. Lo importante de estas Tecnicaturas es que para nuestros graduados de otras Tecnicaturas tiene equiparaciones. Es una Tecnicatura de tres años y aproximadamente entre cinco y seis materias, según la Tecnicatura que hayan cursado antes, pueden ser equiparables para esta carrera. Que a los fines laborales creo que es de mucha valía. Claro. Una cuestión que no abordamos es el horario de la cursada de las Tecnicaturas. Bien. Acá en Capital, en Sede Central. En Sede Central tenemos, por ejemplo, mantenimiento industrial, mecatrónica, higiene y seguridad se dictan a la mañana y a la noche. Sí. Higiene tiene también a la tarde, o sea, en los tres turnos. Hablamos de dos Tecnicaturas, que son las de... Tecnicatura Universitaria en Energía Sustentable, que es la que hablábamos. Sí. ¿Y la otra? Es Tecnicatura Universitaria en Logística. ¿De qué se trata? Transporte de cargas, personas y paquetería. En la industria siempre el tiempo es dinero. Y si nosotros tenemos organizados nuestras vías de acceso, nuestros traslados de personal, traslados de elementos, si pensamos que estamos en una mina en Salta, en Jujuy, a cuatro mil y tantos metros, a 150 kilómetros de la civilización, estamos pensando en traslado. Y para trasladar combustibles, bienes, personas, alimentos, se necesitan medios de transporte. Un técnico logístico lo que hace es la diagramación de esos servicios para que sean eficientes y para que tengan continuidad. ¿Las inscripciones para las que todavía se pueden inscribir? Comenzarán el día 2 de febrero y continuarán durante todo el mes de febrero. Lo importante, queremos comentar también que es una novedad que introducimos, vamos a hacer un curso de nivelación para los chicos para apoyarlos con los egresados de los dos últimos años, como que en la virtualidad han tenido un hueco en cuanto a los conocimientos, en sedimentar conocimientos. Entonces vamos a tratar de apoyarlos para que comiencen con el mejor de los éxitos y por sobre todas las cosas para que no se frustren en el camino. Porque alguien que entra y a la tercera semana de clase no entiende lo que el profesor le está diciendo, automáticamente en dos semanas después decide dejar de estudiar. Entonces el apoyo tiene que venir desde el principio. Universidad Tecnológica Nacional, oferta académica de carreras de pregrado, Tecnicatura Universitaria en Logística, Tecnicatura Universitaria en Energía Sustentable, Duración 3 años, inscripción e informes a partir del 1 de febrero 2023, en Pedelía de Tecnicaturas y Licenciaturas, Rivadavia 1050, Planta Baja. Tecnicatura Universitaria en Logística,